Las instituciones que se reunieron hoy para buscar una solución de acceso al agua potable de varias comunidades que por largos años han padecido de este vital servicio se encuentran en el Plan de Desarrollo de la Provincia Espaillat, la Corporación de Agueducto del Cantarellado y otras entidades comprometidas con el Pacto de Agua a largo plazo en esta parte de la región del Cibao. Muchos conocen cuál es la realidad del río Musca y muchos saben cuáles son las limitaciones que tenemos en el sector agrícola y todos conocemos cuál es la importancia del agua en toda la República Dominicana. Esta socialización del Pacto sobre el Agua y esta conferencia que hemos estado organizando junto a la DEP, el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, Cora Moca, es básicamente para ponerlo en contexto, para saber cuál es nuestra realidad y tomar acciones inmediatas para poder solucionar este gran problema. Representativo de los gremios de comunicación, la Gobernación Provincial, entre otras organizaciones, asidieron a la conferencia El Pacto por el Agua, un sueño que debe lograrse en el segundo cuarto del siglo XXI. Decenas de comunidades de zonas rurales y urbanas padecen de servicio eficiente de agua en esta demarcación. Cristian Rodríguez, EN Televisión.